Hola, esto es Cualquier por Cada TV y aquí tenemos de invitado al grande, al único, al sin igual Walter Eduardo Ríos, Pupuso Barahona Hola Walter Hola, como están amigos del YouTube de Radioactiva el día de hoy vamos a aprender un tutorial básico y fácil de cómo quebrar un tapón de pluma ¿Qué es el tapón? Es un tapón, deja pluma, ¿puedo decir la marca? No, deja pluma del cabezoncito Deja que no saben fallar Vamos a enfocar Ok, una pluma, un tapón normal No está quebrado, está completo, mírenlo Rebota, de los que rebotan Entonces ustedes lo primero que tienen que hacer para quebrarlo es meten el tapón en medio de sus dedos así Así, el tapón tiene que quedar así Y sin hacer mucha fuerza ustedes hacen esto Y el tapón se quiebra No duele, pueden hacerlo y van a sorprender a todos sus amigos Esto es para cualquier por cada TV Adiós ¿Qué por cada?